Buenas noches Un aplauso a papá Dios, bien fuerte Sí Mi abuela linda, mi abuela linda, mi abuelo feo, con una nariz grande, pero aplastada Le decían la olla a presión, inhalaba bien, pero cuando exhalaba, chiflaba Mi abuela le decía, no me importa que seas ñato, lo que quiero es que respires Eran felices, cuando a mí me presentaron a Melisa, divina también Ella me vio y enseguida me dijo, qué pena, pero a mí el hombre culiseco no me gusta Tú por detrás pareces una rana en requisa Feo, mijito, es más, lo que te quitaron atrás, te lo pusieron adelante Y yo, epa Este Yo dije Este huevo quiere sal Claro, ya, parece Me metió el ojo Hizo como el ladrón mirando billetera ajena Vio dónde sobra, vio dónde falta Pero yo, pero yo me la tenía que desquitar Yo dije, tú que vienes a hablar, Melisa, más bien, más lisa Porque de aquí, mamita, nada O sea, contigo no hay paraíso Me dijo, yo me la puedo operar Pero a ti cuando te vayan a poner una inyección en las nalgas, ¿qué? Te tendrán que sacar el gato Oiga, y así entre piropo y piropo Nos enamoramos Y nos casamos Y peleábamos más que Tommy Jerry Oiga, tú sabes que las peleas de las parejas hoy día Es lo más parecido a las telenovelas mexicanas Llantos, gritos y exageraciones Ella le dice Mírese, mira Jesús Alberto No es justo Te he dicho más de un millón de veces Que a mi mamá no le diga bruja O si no quieres que le diga bruja a la pinche vieja esa Pues dile que aterrice de la escoba que se va a dar en la madre Así éramos nosotros, vivíamos peleando Entonces el pastor Iván, la pastora Malena Nos recomendaron un terapeuta de pareja Y pasó lo que tenía que pasar Oye, si no se lo quito, mi esposa lo mata Era más peligrosa que un alacrán en una vacinilla Peligrosa Horrible Vea, el deporte que más le gusta a mi esposa Es el lanzamiento de objetos Es más, la canción El Gato Volador Salió de una pelea de nosotros Me tiró un gato pero de porcelana Los puntos que le hicieron falta al Junior para clasificar Me lo cogieron a mí en la cabeza Llámense por favor, Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video.